Sí. Sí, de buena. Y no hay problema ¡Chocaron todos! ¿También chocaste tú? No importa, vamos en primero, esa es la ventaja Así es ¿Qué explotaron? Sí salí victoriosa Pero sí, no, qué bueno que ya te estés tratando eso Porque sí es bien feo No, pero es lo bueno, porque mucha gente no le gusta tratarse siquiera No 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 Perdónenme No se manejan Sí, tú eres el que va más adelante Sí A ver, vamos a ver Igual ya nada más me vento a esa partida Porque ya me tengo que ir casi Muchachos de hoy Sí, sí lo vi, está chido Ya para que no tengan que venirse a dar una vueltota hasta acá Que debe estar muy pesado por ahí Está muy lejitos Te estoy viendo por aquel rumbo Va, olimpiadas Yo sí empecé No, 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 no Ay, ¿dónde están? Que andaba checando A ver, ¿qué me hacen de meter? ¿En ese? Dos, a mí me apareció Ah XD ¿Quién es los recientes favoritos? A ver, ponlo tú A ver, ponlo tú Sí Oh, ya Sí, sí, sí salió No Ah, está cargando No, somos los mismos ¿Dónde está este renzo? Ay, no lo veo Ya te tienes que ir No Bueno, está bien ¿Y este de qué? Ah, ok, va Ya me metí Nada más Nada más que A ver, ¿cuál alcanzo a jugar? Porque no me puedo aventar una Yo casi me tengo que ir Ah, ok, ok, ok Sí está Iker No lo veo En el que se autodromó Aquí Ahí te vi Más bien Y que no apareces Iker Yo creo que también salió O sea Ah, estoy con Con Dylan Uh Uh Ahí estamos Pero no soy buena Ni manejando Ni disparando Así que Allá va tú Sí, por eso digo No soy buena Ni para una Ni para otra Así que Allá va a ver ¿Qué puedes hacer? Amíntale Lo que sea Que haya ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué me aventaron? ¿O fuiste tú? Que lo aventaste Muy cerquita ¡Ah! Pues después un día A ver cuántas Cuántas Se podemos contar ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Se llevó los dos! ¡Uy! 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 ¡Me esquivé! ¡Ah! ¡Malditas minas! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡No me voy Voy fuera ¡Fuera! 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 ¡No! ¡No! ¡Me dejó muy cerquita! ¡Ah! No alcancé Pero no importa Prefiero no morir ¡Uy! 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 ¡Dale! 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 ¡No! ¡Ay! ¡Párate! ¡Párate! ¡Que me dejas afuera! ¡No sacaste del mapa! ¡Ya perdimos parte! ¡Deja tú! ¡Ya me sacó del mapa! ¡Ay! 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 ¡Yavi, yavi, yavi! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí!